Seguimos en el Living, tenemos el gusto de recibir una vez más a Hugo Millán aquí en el Living. Estaremos hablando de La Bella Durmiente porque él se hizo cargo de la escenografía y podremos disfrutarlo, bueno, obviamente con el Ballet Nacional del Sobre a partir del 8 de junio, del 8 al 21 de junio. Gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, si bien un gran desafío, en realidad era un gran pendiente que tenía el Ballet Nacional del Sobre ya que esta obra se vio truncada por la pandemia, ¿verdad? Sí, se estrenó, en su momento se estrenó, pero lo que se truncó fue la perspectiva. O sea, siempre los espectáculos pegan y cuando pegan, ruedan. Y eso el rodar implica, para una compañía como esta, importante el mostrarse más allá de las fechas de calendario. El poder llegar a reponer, el poder llegar a una gira. Hacer una gira en el exterior. Una gira en el exterior, con espectáculo entero. Ahora está, esto es un estreno prácticamente, porque después de un vacío, una pausa tan grande, es como, y además nuevos públicos, ¿no? Claro, ¿y la escenografía tuvo modificaciones de ese primer estreno a este o es el mismo? No, no, todo el proyecto es el mismo, tal cual, tal cual, tal cual. No hay ningún cambio, lo que sí claramente cambian los componentes, porque hubo audiciones nuevas, hay gente que no está, pero el espectáculo es el mismo, tal cual. Con la misma coreografía de Mario Galici, el vestuario es el mismo que proyectó, diseñó a Gata Ruiz de la Prada. Y la escenografía es la misma, tal quien. Bueno, contame un poco cómo trabajaste en idear esta escenografía. La Bella Durmiente es algo que obviamente conocemos todos, además es una obra que en el ballet también tiene mucha historia y es muy reconocida. ¿Cómo intentaste darle también tu impronta o marcar el estilo de esta obra en particular o esta puesta en escena? Como bien dijiste tú, ¿no? Es un título que conocemos todos, de oído, de vistas, pero del referente lo tenemos. Por los cuentos. Por los cuentos. Es uno de los clásicos que a nivel infantil o el imaginario popular existe. Y por supuesto que cada uno construye su mundo fantástico, porque es un cuento fantástico. Y bueno, en este caso es una versión también fantástica. Y mi trabajo consistió en sí en traducir ese mundo fantástico que recreamos todos en nuestra cabeza a una estética vinculándose al vestuario. Porque en un principio la propuesta era que se hiciera primero la escenografía y el vestuario no. Bueno, entonces ahí yo propuse de que la impronta de Agatha Ruiz de la Prada es muy fuerte. El color me imagino que está muy presente, ¿no? Es claro, muy presente. Y esto es una institución, una marca establecida en producto no solamente vestimentario, sino a nivel de productos lúdicos y de home. Y bueno, veamos qué propone el vestuario Agatha Ruiz de la Prada y vemos qué escenografía necesita en ese contexto. Estamos viendo algunas imágenes, bueno, ahí vemos un vestuario súper colorido, violeta, verde, amarillo, rojo, azul, colores muy vibrantes. Sí, exactamente. Entonces a partir de allí, bueno, es que tú hiciste esta escenografía que en este momento tiene una iluminación como media violeta, pero imagino que se va modificando. Claro, el concepto principal fue así, yo dije, bueno, propuse y dije esto, el vestuario son los émanes, yo voy a poner la torta de merengue. Tiene que resaltarse el vestuario, se tiene que, y ese fue el concepto de trabajar, y bueno, entonces por eso está todo trabajado en blanco, negros y grises. Entonces, los negros son muy pocos, muy pocos, imagínense, son grafitos grises y blancos que toman el color de la luz, depende de la situación, toma el color. Y entonces ese marco resalta el vestuario, ¿no? Y lo que es adaptarse al espacio, recrear un espacio, como una primera parte transita en un jardín del palacio, después pasa a un bosque, después pasa de vuelta al palacio. O sea, sin llegar al realismo absoluto en la figuración, hay una construcción de espacios que denotan esa estructura. Pero todo basado en lo que puede ser el encaje, toda esa cosa muy, muy, digamos, delicada de lo que puede ser el cuento de las princesas. Y que también tiene mucho de repostería también, ¿no? Esa cosa de, yo te sirvo la cupcake en una bandeja de puntilla o algo así, por ese lado. Entonces, es eso, es un cuento realmente de mucho color y sabor, digamos, empalagoso de dulce. Ya que te tenemos acá, bueno, preguntarte un poco el trasbambalinas en el sentido de cuánto tiempo lleva hacer una escenografía y un vestuario para una obra de este tipo. Uno lo ve imponente, pero claro, obviamente que esto, más allá del diseño, después en la ejecución, lleva muchísimo trabajo, ¿no? Sí, hay etapas, etapas de repente, se cumplen más o menos los tiempos iguales. Yo tengo, hoy tuve la primera presentación de un vestuario para otro proyecto que se estrena en diciembre. Pero el anteproyecto, la idea, todo lo presenté en diciembre y después en febrero el ajuste. Entonces, toda esa etapa. Hoy fue la primera entrega de, digamos, vamos a producir esto. Y los talleres empiezan el primero de junio. Claro. Ahí, entonces, como que tenemos seis meses por delante. Son más o menos seis meses de tiempo. De talleres hay como seis meses repartidos porque no es la única producción, se van haciendo otras cosas, ¿no? Bien. Entonces hay que calcular en esa ecuación la convivencia con otros proyectos dentro de una máquina como el auditorio, que no solamente es el ballet. O sea, que también tiene otras actividades vinculadas a otras artes. Y también cuando tú presentas un proyecto para una escenografía, ¿también pensás en los materiales más adecuados? Bien. El tema de los materiales, uno puede ir fantasear, soñar con determinados materiales. Pero una de las ventajas que tenemos nosotros en esto del escenario que es representar. Y entonces volver a ser presente algo es una gran mentira. Entonces no todo tiene que ser literal. Sí, exacto. Y tiene que rendir a la vista, dar lo que tiene que dar. Entonces, bueno, también tenés una ecuación en eso que tiene que ver con... La ecuación tiene costos, tiene mercado, tiene plaza, suministros. Entonces hay un montón de cosas que hay que intervenirlas para lograr lo que querés. O sea, no es un capricho. Acá quiero que sea dorado. Y bueno, hay un montón de cosas que dan dorado sin que tenga que ser un metal precioso, por ejemplo. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa con todas estas escenografías? Que un poco lo hablamos la otra vez de que, bueno, en tu caso una fue a otro ballet, donde fue premiada y demás. ¿Es habitual que las escenografías puedan trasladarse a diferentes partes del mundo? ¿Cómo es que se trabaja? Esa es la rutina habitual por regiones, ¿no? De que cuando se hace una producción que tiene una inversión, eso sea a la oferta para que otra compañía lo pueda alquilar. Lo alquilan. Lo alquilan. Lo alquilan. Por eso conviene tenerlo acondicionado bien, correcto, ¿no? Disponible para que pueda viajar y que tenga un tiempo de rendimiento. De decir cuánto redituable tiene esto en el retorno, en el tiempo. ¿Y es habitual que se alquile? Sí, se alquilan, sí. Se alquilan, sí, sí. Depende de los espectáculos. Claro. Porque, por ejemplo, este espectáculo, La Bella Durmiente, que en sí es un espectáculo, más allá de ballet, es muy especial, es muy específico. Entonces, es como también tenés que ver quién le interesa el producto de este tipo, ¿no? De repente, otras cosas, de repente, más clásicas o tienen más... Y además, en este espectáculo, además, puntualmente está vinculado con el vestuario. Exactamente. Entonces, también allí tenés otro acondicionante. Sí, sí, tiene un acondicionante. Sí, sí, sí. En este caso, o sea, tenemos que ser honestos y sacar el sombrero, ¿no? Bueno, acá hay un alto porcentaje de atractivo y de llamador, que es el vestuario de Agatha Ruiz de la Prada, ¿no? En una estética bien diferente a la convencional. ¿Y tuviste posibilidad de reunirte con ella? Tuvimos contactos a nivel de mail, fast time, en las primeras etapas. Después hubo un encuentro en Buenos Aires, en que fue fallido, porque como yo tenía otras reuniones acá, pero sí fue una parte de la que iba a resolver técnicamente el vestuario. Y después nos conocimos acá directamente. Si no, es una cosa muy distancia. Pero como siempre fue una relación este de que mi deber, mi trabajo era enmarcar y, digamos, proteger esa estética, nunca competir. Sí, claro, claro. Y en eso, bueno, cuando charlamos, cuando ella estuvo, fue una de las cosas que agradeció el haber tenido en cuenta. Está bueno, eso es así. O sea, porque a veces usted toca trabajar el vestuario y la sonografía a la vez. A veces me ha tocado a mí las dos cosas. Y a veces trabajas con otro colega y hay que ver ese equilibrio. Claro. Y la otra, el producto es lo global. Exactamente, y adecuarse a las necesidades del producto. Totalmente. O sea, ya tendrás otra posibilidad en donde la escenografía tenga un lugar absolutamente protagonista. En este caso, bueno, no, hay que adecuarse a esto. No, no, es así. El objetivo es uno solo. Exacto. No, 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 es así. Bien. Bien. Fue un proyecto lindo, una experiencia increíble. Y claro, claro que sí, porque además, bueno, primero que hay que también destacarlo que se hace todo acá en Uruguay. Fue todo hecho acá. 100% hecho con manos uruguayas, que es un proceso que lleva muchos meses de trabajo, donde hay muchas personas involucradas, como para también entender al momento de ir a ver el ballet todo el plus que hay alrededor. Obviamente que uno se embeleza con los bailarines y la historia, que es fantástica, pero uno puede abrir un poco más la mirada y darse cuenta de la gran producción que hacemos en nuestro país, ¿eh? Sí, 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 sí. Y el objetivo es ese, como tú bien dijiste recién. Uno no puede competir con los bailarines. Son la pieza fundamental. Sí, sí. Porque uno va a ver ballet. Ballet, exactamente. Entonces tu trabajo está al servicio de eso. Es un complemento para eso, si no, no tiene sentido. ¿Y estás trabajando en algún otro proyecto ahora, Hugo? Sí, estoy. ¿Puedes contar? No, me mira como diciendo, ¿puedo contar o no lo puedo? No, no, sí, 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 puede estar en proceso. Es para fin de año, se estrena la filma El Gardé, es un clásico también. Estoy haciendo la escenografía y el vestuario y, bueno, vamos marchando ahí también. Bien. Estamos en la etapa esa de exploración de materiales. Esa escenografía ya arrancó. Esa escenografía ya arrancó porque la materialidad es por el sistema de telones y rompimientos, y entonces la técnica de dónde se van a pintar ya está planteada, ya está todo planteado. El vestuario es un poco más complejo en el tema de decir, bueno, cómo solucionamos el tema en el mercado, en lo que hay acá en este momento. Porque vos también hasta tenés las temporadas, porque siempre vos vas y decís, no hay nada de verano. Entonces de repente, bueno, hay que ver cómo. Hay que adecuarse también de alguna manera. Entonces, bueno, siempre estás trabajando en varias cosas a la vez, ¿no? Porque a mí me pasa eso en clase, decir, no, no pude terminar porque estaba con otra entrega. Pero, ¿sabés lo que pasa? Cuando uno, vos tenés proyectos, son como hijos. Vos no esperás que el mayor cumpla 18, como decía en la nota que hicieron. Ah, no, es obvio. Para que llegue el otro. Entonces, manden donde en paralelo. Y, bueno, también estoy con otra cosa para el año que viene, que está ahí en pañales, pero ya tenés la cabeza como ir aclimatándote. Impresionante. Bueno, del 8 al 21 de junio, a las 21 horas, en realidad, bueno, hay diferentes horarios. Hay diferentes horarios, depende del día. Los sábados a las 20 horas, los domingos a las 17 horas, en el Auditorio Nacional del Sobre, tienen la posibilidad de ver La Bella Durmiente, bueno, con... Con orquesta. Ah, con orquesta en vivo, que es espectacular. Eso es fantástico. Sí, sí, sí. Porque cuando se estrenó, no, era con orquesta. Sí, sí. Y realmente es otro componente que le da un plus. Sí, sí. Y es un espectáculo que, de verdad, es, obviamente, que de un nivel muy bueno, si uno lo compara con otros ballet a nivel internacional, y que tiene entradas también muy accesibles. Hay de todos los precios. Hay de todos los precios. O sea, si uno quiere una ubicación espectacular, bueno, va a pagar un poquito más. Y se ve bien de todos lados. Pero se ve bien de todos lados, pero uno, de repente, con una inversión pequeña, puede disfrutar también de este espectáculo, y eso me parece importante destacarlo, ¿no? Hugo, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto recibirte acá en el programa. Nos vemos. Muy bien. Seguimos con Alejo.